Y seguimos con más de Canta Conmigo en esta gran final y hoy nos acompaña el ingeniero Fernando Marcis Cano, gerente general de ETESA. Señor, cuéntenos qué hace por acá usted. Bueno, en nombre de la empresa de transmisión eléctrica, CEDESA, queremos seguir ayudando a estos niños. Es por esa razón que cada uno de los presentadores de este programa tiene un sobre con las respectivas instrucciones. Bueno, vamos a ver qué tiene Maciel. Bueno, a este escenario sí. Y no, les prometimos muchas sorpresas en esta gran final. A este escenario quiero llamar a Esteban. Sí, venga, compañero. Miguel, ¿me sostienes esto por acá? Esteban, de parte de nuestros amigos de ETESA. Quieto. Te quieren hacer entrega, presta mucha atención, de una refrigeradora, también de un juego de sala, de un juego de comedor y también el repello y pintura de tu casa. Gracias a nuestros amigos de ETESA. Oye, más bien. Bueno, vamos a ver qué tiene Denise. Espérense un momentito, Maciel, agarre por acá. ¿Me pasa Denise? Gracias, Miguel. Continúan las sorpresas de esta noche y quiero llamar a mi querida Elianis. Ven, mi amor, adelante. Elianis. Un aplauso para Elianis, por favor. Abrázame, mi amor, abrázame. Bueno, el regalo que tienen para ti, nuestros amigos de ETESA, es un supermercado de 200 balboas al mes por un periodo de un año y el repello y pintura de tu vivienda, mi amor. Felicidades. Bueno. Ahora me toca a mí. Deme un segundito. ¿Cuál era el tuyo? Este. Ese era el tuyo. ¿Y tu tarjeta? Ok. Ahora me toca a mí. ¿A quién tengo que llamar yo? Espérense, déjeme ver. ¿A quién me toca llamar a mí? ¿A quién? Rodrigo. Rodrigo. Mira. Todavía hay más sorpresas. Rodrigo, de parte de los amigos de ETESA. Una refrigeradora Mave, más yeye. Una instalación eléctrica interna. De toda tu casa. Y el aplauso de todo el público. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, papá. Bueno, señoras y señores. Gracias a los amigos de ETESA por estos regalos.